En el desarrollo de ocho operaciones combinadas, la Armada de Colombia con autoridades de Estados Unidos y Países Bajos lograron la incautación de más de 9.7 toneladas de clorhidrato de cocaína. Con estos importantes resultados, las organizaciones del servicio del narcotráfico dejarán de ingresar en sus finanzas más de 327 millones de dólares y dejarán de comercializar en el mercado ilegal internacional más de 24 millones de dosis. La Fuerza Naval del Caribe, en lo corrido del año 2022, ha logrado la incautación de más de 109 toneladas de clorhidrato de cocaína en el marco del acuerdo marítimo con otros países, evitando aproximadamente 55.000 nuevos adictos de esta sustancia. La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, ratifica su compromiso con el desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas, combinadas e interagenciales con el fin de negar el uso del espacio marítimo para actividades ilícitas a las organizaciones del crimen transnacional.